Perdón, se me olvidó mandarlas, pero las tengo hechas. Ya, chicos, miren, estamos en la clase 54, 54, en la unidad 3. Hay un micrófono abierto, chicos, se escucha mucho ruido. ¡No, profe! ¡No me dejes apagarlo! Ya, yo lo voy a apagar. ¡Silencio! Ahí sí. Martín. Ya, Martín, como estás atento ahí, te quiero atento de cuál para la clase, por favor. ¡Ya! ¡Plasencio! 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 Esos chicos que vienen llegando. ¿Profe? ¿Me sale solamente como el PowerPoint? Sí, porque estoy proyectando solo el PowerPoint. Ah. Sí, porque no voy a ver otra cosa, no quiero proyectar otra cosa. Ya, entonces estamos en la página 54, sí, unidad 3, Animal Magic, y el objetivo de hoy, al igual que la última actividad, es dar órdenes e instrucciones, ¿ya? Vamos a hacer en el fondo la segunda parte del workbook, porque como mencioné al principio, principalmente la actividad está organizada hacia la 96 y la 97, pero yo la quise separar en dos. Así que deberíamos hacer la segunda parte, la página 97, ¿ya? Entonces estamos acá, ¿cierto? Aquí, aquí, aquí y acá. Ya, acá vamos a trabajar con, obviamente el título dice, trabajar con órdenes, cuando nosotros damos una instrucción. Sí, instrucción y órdenes, y además vamos a trabajar con los Object Pronouns, ¿ya? Hay ítem para los dos contenidos, Object Pronouns y Imperatives. Imperatives, recuerden que son como instrucciones, órdenes. Ya, entonces, vamos a la página 97, ¿estás listos, chiquillos? 97. Vamos, vamos. Ya. Si no entienden algo, por favor, me interrumpen y me dicen, profesor, no entiendo. Ya, voy a arreglar esto, por lo que voy a ir escribiendo. Entonces dice, ¿qué? Voy, me corto la inspiración, ¿quién viene? Magustín González. González González, ya. Agustín, hola, estamos en la página 97, vamos a comenzar recién. Le dije que llegaste justo, no te perdiste nada. 97 era cierto, sí. Workbook 97, Agustín. Ya, dice. Es que viene ahora la Julieta. No quieren cagar clases, vale. A su hogar. Va. Sí. Dice. Activity number six. Recuerde que estamos en la parte dos, por eso empieza la seis. Complete the tips about having a dog. Agustín Asantana. Parece que no quieren cagar la clase. Ok, comienzo y llegan. Me corta la inspiración. Ya, dice. Complete the tips about having a dog. Use the affirmative or negative forms of the verbs in the box. Ok. Dice, completar. ¿En propiedad que no hayas? 97. Workbook. Ya, dice. Completar estos tips. Ok. Recuerden que un tip es como un consejo, un consejo que uno podría ir siguiendo. Ya. About having a dog. Ok. Son tips acerca de cuando uno tiene un perro. Entonces vamos a usar formas afirmativas y negativas y vamos a usar los verbos que están en este recuadro. ¿Cuáles son los verbos? Espera. El Fernando. Fernando Lazo. Ya. ¿Cuáles son los verbos que vamos a ocupar? Be. Que es ser o estar. Give. Keep. Play. Take. And say. Ya. Be. Dije que era ser o estar. Ser o estar. Give. Que es dar. Keep. ¿What is keep? ¿Alguien sabe lo que es keep? ¿Qué significa ese verbo en español? Keep. No todo. ¿Cómo? Ah, no, no. ¿Alguien sabe lo que es keep? ¿No? ¿Nadie? Trinidad. 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 Es mantener. Mantener, exacto. Keep. Keep es mantener. Play. Que es jugar. Take. Que es tomar. And say. Que es decir. Es decir. Es decir. Exacto. Ya. Entonces, vamos a ver estos verbos. En los tips. ¿Cierto? Que tenemos desde las 2 hasta las 6. Porque la 1 ahí está como ejemplo. Ya. Vamos a ir leyendo. Vamos a ir leyendo solamente lo que está escrito para ir tratando de descifrar qué verbos van ahí. ¿Ok? En número 2, we have. Eat for walks in the park. Eat for walks in the park. Aquí falta un verbo que si yo lo ocupo con walk, significa que es sacarlo a pasear. Ya. Uno de estos verbos va con walk. Si no recuerdan, vayan al student book. Número 3. Bad things to your dog. Malas cosas a tu perro. Eso dice. Número 4. We eat. Con él. Número 5. Eat in a very hot place. En un lugar, en un lugar cálido. Dígame. ¿Qué página era? 97. Ok. Gracias. Número 6. Tengo nice to eat. Bueno con él. Ya. Entonces, cada uno de estos verbos va en una de estas líneas. Y así vamos a poder crear el tips que nos quieren dar acerca de tener un perro. En el ejemplo número 1, la respuesta era aquí porque dice, give it water and food every day. ¿Cierto? Dale agua y comida todos los días. Give it water and food every day. ¿Cierto? El eat aquí viene a reemplazar el perro. Recuerden que estamos hablando de un perro. Son todas en relación a un perro. Give it. Dale. Water and food every day. Ya. Entonces, si no recuerdan chicos, tenemos que ir a el student book. No recuerden qué página es, pero... Voy a buscar mi libro. Para que lo puedan ir haciendo. Entro. Su gato está así como... ¿Está haciendo la actividad, Martín? Sí. Ya. Lo voy a buscar la página. Ya. Está en la 33. 32 y 33. Lo que estamos reforzando ahora. Página 32 y 33. En la 32 y 33. Aparecen las instrucciones. Tanto afirmativas como negativas. Para que las vayan a ver. Si es que no... Si están confundidos. O no saben muy bien cómo hacerlo. Ya. Por ejemplo, a ver. El A2. ¿Alguien tiene el A2? Number two. Yo digo que... A ver. ¿Tiene como la... Yo digo... Yo digo... Yo digo que es... La 2. Keep it for walks in the park. No. En este caso no es keep. Play. 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 Play it for walks in the park. No. Tampoco. ¿En serio? Take. Take. Take, profe. Take. Esperen, esperen. ¿Quién dice take? Yo. Yo, profe. Yo, Juan. Juan. El Juan lo dijo primero, ¿no es cierto? Ya. El Juan lo dijo primero y... Así que el Vicente lo dijo después. Ya. En... Yes. Number two is take. Aquí hay... Que viene la expresión... Take for a walk, que es sacarlo a pasear. Ya. Take. Take it for walks in the park. ¿Cierto? Llévalo de paseo al parque. Pues en esta es take. Ahí está. Sí. ¿Ya? Take it for walks in the park. Entonces, take, ya lo ocupamos. Nos va quedando. Be, keep, play and say. Vayan a la página 33. Ahí están las respuestas, chillos. Ayude. Profe, ya terminé. Profe, ya terminé. Profe, ya terminé. 97. Sí, sí, ahora. ¿Qué, Antonio? Yo le digo que la... Que lo que estamos viendo ahora está entre la 32 y la 33. Sí. Porque hay algunas que son de la 33 y otras que son de la 32. Exacto. Si esto puede ser, les dije 32, 33. Pero vean bien la 33 porque ahí están los tips. Ahí están los tips about hamster. Hasta luego about dogs. Ya. ¿Ready? Sí, sí, ¿no? Ya, profe. Sí. Say, profe. Ya. Don't say. Ya, vamos a la número 3. Number 3. Déjeme copiar mi cuadrito de texto. Profe, me da como risa porque a los perritos cuando le dicen como, perro malo. Y se como que se ponen tristes. Y como, uy. Y cuando le dicen como... Cuando yo hago eso con mi perro, el perro es porque la cara... Como un pico, el perro llega a volar así. Se cree Superman. Profe, es... Don't say. Profe, don't say. No, Juan, no es don't say porque la X significa que son cosas malas que uno tiene que hacer. Así que no es don't say, es say. No, pues, Sebastián, porque si ponemos say bad things to your dog, estamos diciendo que un tip es decir cosas malas. Pero si es obvio porque hay una X ahí. Por eso, porque está diciendo don't, don't, de nuevo. Eso quiere decir... Sebastián, que... Eso quiere decir la X, quiere decir que esta oración es en negativo. Es negativo, o sea, por eso pongo el don't. Y la respuesta es don't. Exacto. Don't say. Exacto, es cierto. No digas cosas malas a tu perro. Don't say. Don't say bad things to your dog. Ahí está. Sí, pues, si hace algo malo, no sé. No decirle cosas malas a tu perro. Pues, sí, es engañarlo, pero... Es que, bro, es igual que... No siempre decirle cosas malas. Es igual, yo creo que... Por ejemplo, si es que el perrito, no sé, te rompe una almohada, obviamente que le vas a necesitar decir como... No, lo hagas más. O eres un perro malo. Pues, sí, pero... No se refieren como no siempre. Entonces recuerden, cuando vamos a decir que no, debemos decir don't. Don't say. Ya, number four. Nos queda be, keep, and play. Number four dice with it. Play. 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 Juega con él. Juega con él. A la jugación con el perro. A la jugación, exacto. Que no sea uno. Bien, ahí reemplazaron, ¿cierto? Elite, que está reemplazando al perro. Para no poner perro nuevamente, porque ya sabemos que estamos hablando de un perro, ¿cierto? Usamos estos pronombres personales. Number five. Es be or keep. 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 Keep it. Keep. Don't keep. Don't keep. Don't keep. Don't keep, exacto, porque es negativa, ¿cierto? No mantener. No mantener. En un lugar caliente. En un lugar caliente, exacto. Don't keep it in a very good. Don't keep. O muy cálido. Y number six, ¿cierto? La que nos queda es be. Be nice. 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 Entonces, aquí tenemos varias instrucciones. Tip, ¿cierto? De cuidados de animal. Give it water and food every day. Take it for work in the park. Don't say bad things to your dog. Play with it. Don't keep it in a very hot place. And number six, be nice to it. Sea agradable con él. Ya. Todo esto son tips. Recuerden cuando decimos que no, que no lo hagan, es don't. Ya, no se olviden de eso. Don't. No se dice no. Es don't. Juan, ¿can you read instruction number seven, please? Juan Castillo. Ya, profesor, el micrófono se ha activado. Dame un segundo, espérame, Juan. Espérame, espérame, espérame. Ya, ¿me pueden explicar qué hace el Sebastián Rojas con tanta carita en el chat? No entiendo. No, tampoco. Sebastián. Martín. No sé. No sé. Yo no voy a hacer nada en el chat. Pero es que están escribiendo en el chat. Mira, tengo 40 mensajes. ¿Por qué tanto? Yo tengo. No están colocando atención. Cuenta. No están colocando atención. 42. Cuenta. Profe, que esto lo podríamos hacer como en el, en lo que hicimos en la página 33, que fue como que era como una historia de papá, mamá y la cosa. Sí. Porque como sale, Annie, Ed, Daniel. Sí, 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 sí. Llega, Llega y Daniel. Yo quiero ser Daniel. Yo quiero ser Daniel. Ah, los diálogos. Ah, ya. Ya. Dice, complete the conversations with the object pronouns. Marcelino, voy a dejar terminar. With the object pronouns, ¿ok? Y aquí dejamos las instrucciones y las vamos a poner de lado. Vamos a trabajar con los object pronouns, ¿ya? Ahora, recuerden que los object pronouns son para reemplazar y no está repitiendo nuevamente la palabra, ¿ok? Mira, aquí tenemos un diálogo entre Annie, Ed, Daniel, Ann y Cel. Ya voy a leer la primera parte. Ustedes le van a leer el resto. No creo que nadie. Para que entendamos el contexto. Marcelino, dice Annie, I don't understand, ¿cierto? No entiendo. I don't know how to do, no sé cómo hacer. Y aquí, este paréntesis, me dice que es lo que yo debo reemplazar. En este caso, debo reemplazar el ejercicio. Como el ejercicio es una cosa, lo reemplazo por It. No puedo hacer esto. Claro, no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacer qué. El ejercicio. I don't understand. I don't know how to do it. No sé cómo hacerlo. ¿Qué cosa? El ejercicio, ¿ya? Please help me. Him. You, you. Me? Yo, you. Entre paréntesis, dice Annie, ¿cierto? Creo que es him. Escuchen, entre paréntesis, entre paréntesis, no, 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 no. Entre paréntesis aparece Annie. ¿Y quién está diciendo esa oración? Annie. Es la misma persona. Annie. 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 Entonces, dice, I don't understand. I don't know how to do it. Please help me. ¿Cierto? Me. Help me. Ayúdenme. Again, a mí. Esto es un object pronoun. Ahí está. Me. Ayúdenme. Entonces, vamos a leer. It. Sebastián, ¿tú quieres ser It? Yo quiero ser Daniel. Yo quiero ser Daniel. Yo quiero ser Daniel. Yo quiero ser Daniel. Profesor Marcelino. Ya, entonces. Vamos a leer. It y Sebastián Rojas. Daniel. Marcelino. Isela. Yo no tengo problema entre Isela. Ah, Antonio. Ah, ya. Y ahora viene Ed. No, Sebastián. Ya, Sebastián. Ok, ask about. We can do it together. Ya, dice. Ok, ask me about. ¿Cierto? Y luego dice the exercise. El ejercicio nuevamente. Him. Eat. 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 Exacto. Eat. Porque el ejercicio es mejor. Ask me about it, ¿cierto? Ask me about it. Pregúntame. Pregúntame por el ejercicio, dice. We can do it together. Lo podemos hacer juntos. O juntos. Ya. Entendamos el contexto. Voy a devolver. Dice. Annie dice. Profe, ¿quién es él? Sebastián Rojas. Entendamos el contexto. No, no, no. ¿Quién es? Del texto. ¿Cómo qué es? El abuelo, el tío, la amiga, eso. No, pues son. Es que es como un grupo de amigos que están haciendo una tarea. Exacto. Un grupo de compañeros que están haciendo una tarea. Ya. Entonces dice. Annie dice. I don't understand. No entiendo. I don't know how to do it. No sé cómo hacerlo. El ejercicio. Se refiere al ejercicio. Please help me. ¿Cierto? Por favor, ayúdenme. Again, a mí. Ok. Dice. Ask me about it. ¿Cierto? Pregúntame acerca del ejercicio. El it está reemplazando al ejercicio. We can do it together. Esto lo podemos hacer juntos. ¿Qué dice ahora Daniel? Marcelino. Yeah. Look at those people. Do you now. Dice. Look at those people. Mira a esas personas. Do you know. Y aquí. Debemos reemplazar a las personas. Son personas. No eran. Them. Exacto. Them. Muy bien. Them. Look at those people. Them. Them. ¿Cierto? Entonces. Ay, ¿qué dice? Dale, Antonio. Te toca. Ha llegado tu momento. Tienes que ir realizando las oraciones. Para que entiendan. Entonces dice. Look at those people. ¿Cierto? Mira a esas personas. Do you know them. Esto. El them está reemplazando a las personas. Si yo no uso el them. La pregunta quedaría así. Look at those people. Do you know those people. Entonces, para no repetir de nuevo. Those people. Lo reemplazo por them. ¿Ya? Para eso están estas palabras. Para reemplazar. Para sustituir. Y así evitar repetir palabras. Entonces, yo evité repetir those people. Y lo reemplazé. For them. ¿Ya? Porque son ellos. ¿Cómo fue si en español no hubiese estado el them de día? Como mira a estas personas. Mira a estas personas. Algo así. Si yo no escribiera el them. Si yo. Si la pregunta fuera solamente. Do you know. ¿Hasta ahí? No. Do you know them people. ¿Cómo diría eso en español? Es que no. No tiene sentido lo que estás diciendo. No lo podría traducir. ¿Me entiendes? No tiene una traducción. Porque no está bien escrito. No tiene una traducción. No tiene una traducción. Sería como. Como. ¿Entiendes a esa gente? ¿Entiendes a esa gente? Es como raro. No. Pues no. Es conocer. Sí. A ver. Como respondiendo a la pregunta. Respondiendo un poco a la pregunta que me hizo el Vicente. Podría ser. Por ejemplo. ¿Conoces? ¿Los conoces a ellos? ¿Los conoces a ellos a personas? Es como muy redundante la pregunta. Sí. Es como muy. Es como. Las conocí como muy raro. Sí. Por eso te decía Vicente que no. Si lo traduzco no estaría correcto. Porque está mal planteada la pregunta. ¿Ya? Entonces. Alguien. 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 Pregunta. Alguien no entiende por qué está Dem aquí. Por favor chicos. Díganme. Profesor. Yo no entiendo. No sé. Explíqueme de nuevo por favor. Yo no tengo problema. Alguien no entiende por qué va. Yo no entiendo. Yo. Yo. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Mira. Ya te explico de nuevo. Partamos con que los object pronouns. ¿Te acuerdas cuáles son los object pronouns? Las palabras que son. Yes o no. Está con el micrófono silenciado. ¿Te acuerdas cuáles son los object pronouns? Que tenía el micrófono apagado. Ya te lo recuerdo. ¿Cierto? Sí. Aquí está el me. El yo. El him. El her. Ya. Los object pronouns. Son palabras. Son palabras que a mí me ayudan a sustituir y evitar repetir las palabras. Por ejemplo. Mira. Te doy un ejemplo en español. Por ejemplo. Si digo. Ya. Suponte que estamos conversando tú y yo. Y viene otra persona. Ya. Y tú. Ya. Y viene caminando. Y yo te digo. Mira. Ahí viene María. María. Yo te pregunto. ¿La conoces? ¿Ya? Entonces. Si yo te pregunto. ¿La conoces? ¿A quién me estoy refiriendo? A. 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 ¿Cómo se llama a ella? A. 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 Sonaría como raro decir, ¿tú conoces a María? ¿Cómo sería? No, si mira, si yo dijera, por ejemplo, mira, ahí viene María, ¿conoces a María? Estaría bien igual. Pero la idea no es repetir María, y para eso ocupo los Object Pronouns. ¿Es como para cortar la palabra? Siempre, en inglés, el mensaje es tratar de aportar lo más posible lo que yo quiero decir. Y para eso están las abreviaciones, las contracciones, para eso es siempre todo esto. Por eso es para los gringos, a veces no se entiende nada. Para aportar mucho más el mensaje que yo quiero entregar. ¿Ya? Entonces, volviendo al ejemplo, yo te digo, mira, ahí viene María, la conoces, ese la está reemplazando en el fondo a María. ¿Me entiendes, Estrinio, no? Sí, ahora sí se entiende, profesor. Ya, entonces, en inglés pasa lo mismo. ¿Ya? Entonces, yo te digo, look, María is coming. Yo te digo, en vez de decirte, do you know María, yo te pregunto, do you know her? Ese her la está reemplazando a ella. Do you know her? ¿La conoces? ¿Me entiendes? Ya, ya. ¿Ya? Entonces, la oración del TEM, que es la número 4, ¿cierto? Aquí dice, Daniel dice, look at those, es muy similar al ejemplo que te di. Dice, look at those people, mira a esas personas. Como son personas, más de una, estamos hablando de ellos, ¿cierto? Profe, por eso... Un momento, un momento, un momento. Trini, ¿me sigues? Sí. Ya, como son personas, estamos hablando de ellos. They. Entonces, el object pronoun, para reemplazar a ellos, es them. Y este them está reemplazando a esas personas. Entonces, para no preguntar de nuevo, para no decir de nuevo, look at those people, do you know those people? Para no decir those people de nuevo, ese those people, yo lo puedo reemplazar por el object pronoun, que es them. ¿Ya? ¿Me sigues? Sí. Ya, entonces, por eso la oración queda así, look at those people, mira a esas personas, do you know them, las conoces. Claro. ¿Ya? Para eso son los object pronouns. ¿Te quedó más claro? Sí, gracias por reemplazar. Ya, sí. Si no entienden, chicos, díganme, como la Tini me dijo, le expliqué, yo no tengo problema en explicar, pero no quiero que se queden con la duda. Ya, y vamos a Isela. ¿Quién era Isela? Yo. Vamos a Anthony. Ya. The boy, Harry, you know. Miento, I know. I know. Yes. Ya, un momento. Aquí, ¿cierto? Es un diálogo, por lo tanto, esto es un diálogo que ya viene. Er, 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 el propio, er. Espérame un poco. Entonces, Isela dice, the boy is Harry, ¿cierto? El chico es Harry. Recuerden que le pregunta si los conoce. Entonces, Isela dice, the boy is Harry. El chico es Harry. Y luego dice, I know, ¿cuál va acá? ¿Y la cinco? Him. Him, ¿cierto? Porque es lo conozco a él, está hablando de él. Es el Him. Se va a reemplazar a Harry. The boy is Harry, ¿cierto? El chico es Harry. Yo lo conozco. I know him. Y es un hombre. Por lo tanto, Him. ¿Entendiste por qué es Him? Es para reemplazar. Profe, por eso que igual es. Sí. Profe, él. Ya. ¿Profe? ¿Aguien? Sí. Él es para reemplazar su nombre. En este caso, Him, sí, es para reemplazar al hombre. Profe, puede pasar de que en inglés hay un hombre que uno piensa que es de mujer, pero a veces de hombre. Como por ejemplo, Alex. ¿Qué pasa ahí, me dices tú? No, porque a veces yo he visto nombres y que aparecen y uno piensa que es de hombre o de mujer y uno nunca puede saber, uno sabe a veces. Ah, sí, hay hombres que son como ambiguos. Por ejemplo, pues se te decía, por ejemplo, Alex. Alex le dicen, por ejemplo, a Alexandra o Alexander o de lleno hay mujeres que se llaman Alex. Y hombres también que les llaman Alex. Profe. Este es un ejemplo. Ya. Isela. Antonio, continúa. Sí, sí. Entonces dice, the boy is Harry, I know him, ¿cierto? Lo conozco a él. Luego dice. He is my math class, but I don't know. Y luego dice, the girl, este es de paréntesis. Y pregunta, who is she? Entonces asumimos que no conoce a la otra niña. ¿Cómo que no? Entonces, viene Antonio. El Antonio dijo, he is in my math class, ¿cierto? Él, Harry, está en mi clase de matemáticas, dice Isela. But, ¿cierto? I don't know. Y luego, como que apunta a una niña. Her. Que no la conoce. Her. I don't know her, ¿cierto? No la conoce. Y pregunta, who is she? ¿Quién es ella? Profe. Who is she? Profe, igual encuentro que a veces a los gringos por acortar, por intentar acortar tanto la palabra, no se les entiende. Sí, eso es verdad. Por ejemplo, los de los gringos tienen hasta vibración para decir automóvil. Es como, va y con... Profe, profe. Un día yo conocí a un amigo que era de otro país y no me acuerdo de qué hablaba, de qué idioma hablaba, pero como que no podía pronunciar la R. Profe, pronunciaba todas las letras, excepto la R. Decía, eh, len. Ah. Que el idioma español es el más difícil del mundo. Sí, pues para una, por ejemplo, para un chino, para un chino es más fácil aprender inglés que español. Sí. Pero el idioma español es el más difícil del mundo. En inglés, lo debe saber todo el mundo. Profe, por ejemplo, de los gringos, para abreviar caballos de potencia, dicen HP. HP, claro. Mucha sigla. Mucha sigla. Caballos de potencia. Vamos, vamos, no nos lo hacemos. Dice, Tenior. ¿Quién era Tenior? Yo, Marcelino. Ah, Marcelino, vamos a Marcelino. Dice. Let's, let's ask to come and sit over here with. With, y ahí aparece Tenior and Isla. Ya, vamos analizando. Tenior, acá dice. ¿Qué? Ah, no, 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 no. Y aquí Tenior, ¿cierto? Dice, let's ask. Aquí quiere decir, vamos a preguntarle a ellos. Entonces, ¿cómo queda? Let's ask them. Vamos a preguntarles. A ellos, a las personas. Let's ask them to come and sit over here with. Ya, miren, acá dice. Vamos a preguntarles, ¿cierto? O vamos a pedirle. Aquí dice, vamos a pedirle. Porque no es preguntar. Vamos a pedirles que venga y se sienten acá con. Nosotros. Con nosotros. Entonces, as. As. Exacto. Porque recuerden que Tenior está hablando y tenemos que reemplazar a Tenior y a Marcel. Entonces, as, ¿cierto? Porque recuerden que Tenior es el que está hablando. Entonces, vamos a pedirles que si pueden venir y se sienten aquí con nosotros. They don't look very happy. ¿Cierto? Entonces, no parecerá que estuviera muy contento. Entonces, ahí es ahí. La pregunta del millón. ¿Quedó más o menos, o no más o menos, ¿quedó claro el uso del object pronouns? Sí. Y, profe. A mí, súper. Yo, profe. Y, profe. Y, profe. Y, profe. Y, profe. Isidora Peña me dice más o menos. Pero, eso hace 10 minutos. Isidora. ¿Tiene alguna duda aún? Marcelino, tu micrófono está... Ah, Isidora, ya. Ya, perfecto. Me alegro. Ya. Seguimos avanzando, entonces. Ya dice. Aquí, vamos a seguir trabajando con los object pronouns. Aquí son oraciones más cortitas. Dice, number eight. Match sentences. Desde la A hasta la F. ¿Cierto? Estas. Con las oraciones de la 1 a la 6. Aquí, vamos leyendo desde la A a la F primero. Dice, keep them with their mother. ¿Qué quiere decir acá? Keep them. Mantener. Mantener a ellos. A ellos. Mantenerlos cerca de la mamá. Mantenerlos, exacto. Mantenerlos. Claro. Porque mantener, mantenerlos a ellos es como redundante. Mantenerlos, porque se va a entender que son ellos. Mantenerlos con, mantenerlos, perdón, con su madre. ¿Cierto? Eso dice la A. Be cool hair on the phone now. ¿Probe? La 2. ¿La 2 qué? La 2. El Jones es muy ruidoso. Sí, pero yo estoy en las letras primero. ¿Ya? ¿Ya? Después está respirando con el micrófono en la boca y está haciendo ruido. Ya, iba en la B. Pregunté, ¿qué significa la B? ¿Qué creen ustedes? Porque dice, call her. Call es llamar. Ya, tipo, llame a ese número. A ella. A ella, a ella, a ella, a ella. A ver, llámala a ella o llámala. No, como llámala a ella. Como llámala con el teléfono, llámala ahora. Llámala a ella y llámala es lo mismo. Llámala, llámala por teléfono ahora, ¿cierto? Call her on the phone now. Call her, llámala. Let her see. Llámala por teléfono ahora. Yes. Let her see. Put him on the team. Put him on the team. En el equipo. Put es poner. ¿Qué dice ahí? ¿Poner a él en el equipo? ¿Poner a él o polo? Polo en el equipo. Polo en el equipo. Polo en el equipo. Polo en el equipo, ¿cierto? ¿A quién? A él, polo. Little D. Please give it to me. Give it to me now. Por favor. Give it to me. Give it to me. Keep it as. Por favor, dame eso ahora. Por favor. Ah, por favor, dame eso ahora. Por favor, dámelo. Por favor, dámelo ahora. Por favor, dámelo ahora. Please give it to me now. Give it to me. Give to es dar. Give it to me. No se dice Give it me Letter E Please wait for us Por favor Por favor espera Para Por favor Espera por favor Espera Por favor espera por nosotros Por favor esperanos O espera por nosotros Por favor esperanos O por favor espera por nosotros Alguien dijo por ahí For para Pero aquí el verbo es wait for Wait for es esperar El for ahí no significa para El verbo es wait for Esas dos palabras crean el verbo esperar Y la letra F Tenemos tell him To be quiet Tell him to be quiet Tell es decir Dile a él Dile a él Es cierto que Se calle Se calle Que esté Que esté en silencio Dile Dile A él O dile Es como Dile a él que se calle Dile a él Que claro Que esté callado Porque si decimos Dile Puede ser tanto para un hombre Como para una mujer Entonces Estas oraciones Las vamos a unir Cierto Con las oraciones Que tenemos De la uno A la seis Tenemos que Tratar de ir Uniendo Cosa que las dos oraciones Tengan sentido Entonces Veamos el ejemplo Dice That's my book That's my book Cierto Eso dice Y esa la vamos a unir Lo voy a agrandar mejor Me dice que es con la letra D En este caso es That's my book Please give it to me now Ah claro Ahí tiene sentido Dice That's my book Ese es mi libro Y luego dice Please give it to me now Por favor Dámelo ahora Give it to me Entonces El it Aquí en give it Está reemplazando ¿A qué? Al libro That's my book Please give it to me now Dámelo ahora Dámelo qué ¿Qué estoy pidiendo? El libro El libro ¿Cierto? That's my book El eso Ya Entonces Vamos a leer las dos De las dos Hasta las seis Dice Number two John's very noisy ¿Cierto? John es muy ruidoso Three We're late Estamos atrasados Four My kittens are very small ¿Cierto? Mis gatitos Son muy pequeños Number five Son muy pequeños Pequeños Yes Number five Mary's not here Mary no está aquí María no está aquí Sí Bueno María o Mary Number six Mark's a great player Mark es un gran jugador Marcos es un gran jugador Mark es un gran jugador Mark Entonces le voy a dar unos segunditos Para que ustedes los vayan uniendo ¿Ya? Yo ya la hice Si se le olvida algún significado alguna palabra Me dice Profesor ¿Qué significa tal palabra? Y yo lo voy a ir ayudando ¿Ya? Pero háganla No esperen que escribamos las respuestas Háganla Listo Yo le doy unos segunditos Para que la complete Ya la voy a terminar Hecha de desnudo 10 minutos Listo Aunque ya la había terminado Pero para lo mismo Vamos, vamos chiquillos Vamos uniendo Profe Martín ¿Cuál es el aporte De que la clase termine? Profe No, lo estoy usando en la nuca Es que Profe Tenía aquí La goma Literalmente Al lado mío Así La tenía en el cuaderno Y yo como ¿Y dónde está la goma? Una vez yo estaba Yo estaba con una goma Y le empecé a buscar Por toda la casa Y después me doy cuenta Que la tenía en la mano ¿Qué pasa? Una goma ¿Qué es una goma para usted? ¿Qué es una goma para usted? Me pasó, me pasó Me pasó No se ve Esta es una goma Esto es una goma ¿El borrador? Ah, el borrador El borrador Martín, dígame Para mí una goma Sería una de estas Como para Amarrarse el pelo Para amarrarse el pelo Eso es una goma Como un cole ¿De género? No sé ¿Cómo? Sí Usted puede Martín, dígame ¿Qué me quiere decir? El país Se llamaría Dos zonas Y caucho El caucho Yo estaba jugando Y después como que Quise ir al O sea, quise ir a buscar O sea, dijeron Vamos a comer Entonces Fui a comer O sea, a almorzar Y Y no había yo Un whatsapp Y pensé Que estaba arriba Pero en verdad Estaba al lado mío Si a veces las cosas Se pierden Uno No se me aguanta A mí la vez me pasó ¿Dónde está ¿Dónde está Juan, Juan Me va a decir Escúchame Martín, que otra Me va a decir la dos No Para que la vayas Yo quiero la terrestre Un momento Marcelino Parece que está malo Porque mete ruido Ya Number three Me la va a decir El Dante Profe, yo quiero la seis Por fa ¿Quién me habló? Vicente Ya Vicente Entonces Number six Number four Me lo va a decir Inostrosa ¿Yo? Le estoy avisando Con tiempo Para que después me digan Profesor No la tengo ¿Profe cuál? Four Ignacio La número cuatro Y La número cuatro Valquita Es muy mal Un momento Un momento Ignacio Estoy solamente asignando Y la número cinco Number five Me lo va a decir La Trini Ya Ya Y más adelante Voy a ir dando Otras nombres Porque si Los dejo a la elección De ustedes Van a participar Los que siempre participan Y la idea Es que participen todos Ya Martín ¿Tienes la número dos? Estoy en eso Que llevo como O sea Llevo la cinco Está muy fácil Ya Te voy a saltar Martín Te voy a saltar Mientras la haces Voy avanzando Number three Dante Number three Dante We're late ¿Con cuál lo unimos? Aquí el 3M está en una pista Dice We Son más de una persona Dice nosotros Estamos 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 Aplazados Entonces Dante ¿Está o no? Y está Están todos Los de la clase Todos Están todos Dante Falta Así que Está miniendo Estaba durmiendo Estaba en otro lado La meme La meme La meme Chiquillos Déjenme hablar Tienes que hacer La número tres Dante Ya tienes que unirla Así que apurate Porque te voy a saltar Número cuatro Ignacio Nostrosa My kittens are very small My kittens are very small Keep them with their mother ¿Cierto? Manténgalos A los gatitos Con su madre Entonces aquí es A Ahí Thank you Ignacio Voy a tacharle Que están ocupadas Bien Number five Retrini Mary's not here ¿Está fácil de hacer bien? Yo puse la E ¿Ya? Ya mira La cinco dice Mary's not here ¿Cómo? Sí que se escucha una tele de fondo Si alguien Reconóce la del río Dice Mary's not here ¿Cierto? Mary no está aquí Eso quiere decir Si tú la unes con la D Dice Con la E Claro Si la unimos con la E Diría Mary no está aquí Por favor Espéranos No No tiene sentido Entonces la E no es Entonces mira Mary's not here La B Profe Yo quiero hacer las cinco O la seis Momento Momento Voy a las cinco Sebastián Mary's not here ¿Cierto? Mary no está aquí Con colónimos Llámala El teléfono ahora Ponlo en el equipo Espera por nosotros O dile que esté callado La C La B La B ¿Cierto? Mary's not here Call her ¿Cierto? Call her Está reemplazando a Mary Entonces Aquí es Mary's not here Call her on the phone now ¿Cierto? Llámala Ahora el teléfono No está aquí Llámala Quizá ¿Dónde anda? Entonces la B Y ahora sí No profe Yo era Profe Yo era Vicente Perdón Vicente Perdón Vicente Me confundí Sebastián habló Me confundí Ya Dice En la C En la C Yo puse la C Mark's a great player Putting on the team Yes Mark es un buen jugador O león el equipo En la letra C Ya Bien Vicente Vamos Martín Number 2 Mira Ahora te dejaron solamente dos opciones No te puedo equivocar Jones La F ¿A? La C John's very noisy Telling him to be quiet Yes Y Dante Profe Por si acaso Dante se escapó Sí 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 Ya Ya Pero asumimos que la letra E ¿Cierto? We're late Please wait for us ¿Cierto? Estamos atrasados Por favor Espéranos Wait for us S-A está reemplazando a nosotros Letra E Entonces Ahí está Bien Ya se nota Haciendo más fácil Puedes reconocer los object pronouns Profe Y así Como no hizo la actividad Y estaba haciendo cualquier cosa La historia de hoy La historia de hoy Sí La historia de hoy Así fue como no hizo la actividad Y se fue de la clase No se sabe el paradero de Dante hasta ahora Y estaba haciendo cualquier cosa Ya dice Mire Y nos queda para decir que El último, ¿no? Sí Porque aquí Yo lo agrandé en la imagen Para escribir mejor Dice Put the words in order to make sentences Vamos a poner estas palabras en orden Para hacer oraciones correctas Y si no me equivoco Aquí solamente hay instructions Yes Imperatives Por ejemplo, el número uno Tenemos write Turn Y here Si las ordenamos en el orden correcto La oración correcta es Turn right here ¿Cierto? Es dobla la derecha aquí Eso significa Turn right here Por ejemplo Utiliza al taxista Turn right here Dobla la derecha aquí Profe Llama a ese lado Ya, un momento Entonces el lado tenemos Here Y don't Number three Fast Drive Don't Here Number four Walk Don't Dog You're Here Five Cross Here The street Fíjese en los puntos Y en las mayúsculas Si hay un punto Yo hago eso ¿Cierto? Simple Number six Help for here Call Y en las mayúsculas también Fíjese Seven The bus here For wait And number eight Questions Here Ask ¿Ya? Hay que ordenarlas En el orden correcto Y reescribirlas En las líneas Aquí yo la tengo también Entonces Les voy a dar un par de minutitos Para que las vayan ordenando Y las vayan escribiendo ¿Profe sabe que solamente También hay que seguir El ejemplo de arriba? Claro Sí Y ojo que hay también Algunas que dicen don't Que son las que No hay que hacer ¿Profe me escucha? ¿Y es? Ay ya Es que Se me quedó pegado Por eso Y como ¡Ah! No, no estás pegado Sí Es que como que De la nada así Se me pegó Y no escuchaba nada Y ¡Ah! ¿Me dejaron solo? Dijiste Sí Dijimos Ya Vamos chill Vamos creyendo Estamos terminando Estamos terminando ¿Profe? Dígame Señor Marcelino ¿Puede hacer la terra? Ya voy a Eso mismo voy a hacer Marcelino Voy a designar Entonces tenemos Number two Three Four Five Six Seven Eight Profe yo quiero ser la dos Marcelino ¿Cuál me dijiste? La terra Profe yo quiero ser la dos Y ahí te anote Vicente Marcelino Ya entonces voy a Asignar lo otro Para que estén atentos Por favor no pregunten ¿Qué? ¿Cómo me pregunto el Dante? Ya Agustín Vergara Number four Agustín González Number five Profe puedo decir una Antonio Number six El Profe todavía No lo estoy No pero por eso Porque le estoy dando tiempo Para que lo hagan Ya Las cinco Te tocó Para que A las cinco Primera Y después te dedico A las otras Ya me quedo Las cinco Está muy fácil Quedan dos Number seven Ignacio Santis Y Number eight A ver ¿Quién se va a sacar El premiado? La Estefi No Pero no Sabes lo que dijo Vicente Vicente number Ya lo repito Las dos Vicente Marcelino La tres Agustín Vergara Juan Agustín González Cinco Antonio Seis Ignacio Santis Siete Y Stephanie Ocho Profe ¿Sabe que Con lo que dijo El Vicente Ya De esas cosas Del punto De la mayúcula Ahora Lo que veo Las más fáciles Son las El uno La dos La cinco Y la número ocho ¿Me entendí Que todo es tan fácil? Si No es tan complicado Ignacio Santis Se fue El Dante No ha llegado ¿Cierto? No Profe Yo lo puedo decir Si no llega Ignacio Santis Si no llega Ignacio Santis Me lo va a decir Lucas Rojas Profe ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué tú ya tienes una Con Antonio? ¿En serio profe? Que es que Usted se me quedó pegado Tienen las seis Las seis Allá ¿Cuatro profe? Lucas Las siete En el caso de que Ignacio Santis No vuelva Tú dices las siete ¿Ya? Ok ¿Terminaron o no Chiquillos? Sí ¿Alguien falta? No quiero apurarme Y dejar algunos atrás Yo ya terminé Este profesor Ya Nadie me dice nada Chiquillos No es para que terminamos Entonces No es para que me pese No es para que me pese No es para que me pese Pero tenéis lista Las cinco Pero ese profe Que voy a Voy a Quitarle un papel A mi perrita Que se lo está mordiendo Ya Chiquillos En caso de que alguno Solamente esté esperando Las respuestas Le aconsejo Que no me parecen Prefiero que las hagan Y que se equivoquen Antes que solamente Esperen las respuestas Yo terminé todas Ya Bien Agustín González ¿Y existen las cinco Agustín o no? La facilita La Espera 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 Profe Profe Terminé 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 Ya me quedó claro La La A y la B también Ya Vamos entonces Vamos a la número dos Vicente Vicente La número dos Tengo here Park y don't ¿Cómo la dejamos? Don't park here Regresó el Ignacio Sante ¿Cómo? Regresó el Ignacio Sante Ignacio Sante Recuerda que tiene la siete Viene Vicente Don't park here ¿Qué significa Don't park here? No tiene nada que ver No tiene nada que ver con parque No tiene nada que ver con parque No, a ver No, no es preciso No para estacionar acá No estaciona acá, exacto No estaciona acá Interesante Sí Que park Don't park Viene de parking lot Y estacionamiento Se dice parking lot Don't park here No estaciona aquí Bien Vamos a la Número tres Number three Is Marcelino Tengo Fast drive Down here Don't Fast drive Here Profe ¿Puedo hacer la otra? Ya tengo Asignado Ahora estoy con Marcelino Después viene Agustín Vergara Marcelino ¿Me puedes repetir la oración Por favor? Don't Fast Drive Here Tienes que hacer un cambio De palabras Ah, ya sí Caché Drive Don't drive Fast Don't Va el verbo Don't drive ¿Cierto? Como decir No coma No salte No maneje No lea No estudie Bueno, así estudie Don't drive Fast here Number four Agustín Vergara Tengo Walk Don't Don't you Here Agustín Vergara ¿Qué pusiste ahí? La más difícil Profe Esa es la que más me complicó Strike como detergente Sí, pero no es detergente Es manejar Agustín Vergara ¿Está o no? Sí, sí estoy Sí, sí está Agustín ¿Lo podiste hacer? Ya a ver ¿Cómo lo pusiste? Don't want your dog Don't hear Esperame Don't ¿Qué más? Don't walk Your dog here I mean Es el último Don't walk your dog here ¿Pero está bien? Don't walk your Don't walk your dog here ¿Cierto? No pasea su perro por aquí Oh, qué feo Don't walk your dog here Vayan corrigiendo Si se equivocaron Tíos Vamos Number five Agustín González Tengo Cross here The street Dice No cruce La calle aquí No, no dice no cruce Dice cruce Porque no dice don't Ah Cruce La calle aquí Claro, pero ¿cómo va en inglés? Cross Ya Cross the street here Cross the street here ¿Cierto? Cruz aquí ¿Qué se quiere decir? Cruz aquí Y no la mitad de la calle Cross the street here Bien El fondo como que nadie Nace caso de eso ¿Está bien, profe? Sí, está bien Cross the street here Bien Number six Antonio Ahora sí, Antonio Dice Help for here call Call for help here Call for help here Yes Call for help here Llama para Para pedir ayuda Aquí Profe, yo me asusté Si me ve el Dios Porque justo cuando estaba Hablando con el Agustín Cuando estaba terminando Con el Agustín Se me quedó pegado Y yo como A ver, alcanzaste Volviste Ya, Nacho Yo lo sé A mí también me echó Igual que A mí me echó Cuando intenté hablar Y decir Listo ¿Será lo echó? No, si no me echó Es que se me queda pegado No, es que en el celular Se te queda pegado O te queda A ver, a ver Dígame Apreté algo sin querer Y se puso algo en el chat Ya, ya no importa Ignacio Santis Te toca Number 7 La 7 dice The bus here for wait No está difícil ese, Ignacio Ignacio Santis No sé No sé Es la misma de Profe Marcelino Esa es la misma de Antonio Si está O si o no Ignacio Santis Último llamado Profesor la misma Dele Antonio Más o menos Sí ¿Qué tal? Ahí está Ignacio Ignacio ¿Cómo? We wait Here For The bus Wait here for the bus ¿Eso? Sí 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 Ya, yo aquí voy a hacer un cambio Porque es Wait for the bus here Ahí Wait for the bus here Recuerden que wait for Es esperar Lo sabía Lo sabía Estas dos palabras Wait y for Que dan el significado Esperar ¿Qué bueno? Wait for the bus here ¿Cierto? Espera el bus Aquí Ahí está Ignacio Vamos Yo sabía Yo sabía que la final Era here Porque tenía el punto final Exacto Ahora Si hubiera hecho Por una prueba No aparece el punto No se confían Siempre en el punto Tienen que tratar De comprender Lo que se dice Y escribirlo De la forma correcta Vamos Estefany No aparece el punto Así que es como Obvio adivinar Cuál es el final Claro Por eso hay que saber Qué es lo que hay que escribir Vamos Estefany Tenemos Questions Here Y Ask Una de las más Ask Questions Ask ¿Ya? Ask Questions Here Haz preguntas Aquí Ask Questions Here Bien Ahí estamos Las respuestas ¿Cierto? Ahí tenemos Las respuestas No estaba complicado Recuerden que siempre Cuando decimos Una instrucción Que no Es don't Don't park Don't drive Don't walk Don't cross Drive es manejar O conducir Conducir Ya Entonces Dicho esto Voy a copiar esto Y Vamos a hacerlo ahora Con las imágenes Que tenemos que unir Las instrucciones Profe Yo le hice bien Yo le hice bien Que usted daba El significado Vamos a hacer algo Entonces Ahora tenemos que ir colocando ¿Cierto? Estas Unir Más que colocar Unir Estas instrucciones Con Las Imágenes Ok Entonces Ok Voy a hacer algo aquí Ya ahí me quedo Más o menos Algo se puede ver ahí Quedo pésimo La letra A Entonces ¿Con qué La letra A Esta imagen ¿Con qué instrucción La vamos a unir? La letra B Con la otra ¿Con qué instrucción La vamos a unir? La letra C Con la B Hay una P ¿Cierto? Y dice que no Porque recuerden que esa línea ahí Diagonal Significa que no Miren la letra D Hay una flecha indicando a la derecha Right Right es derecha Y ese ya estaba como ejemplo La letra E Aparece Un animal ¿Cierto? Y aparece una Que no Que no Está prohibido La cuatro Luego Un momento Luego la F ¿Cierto? Hay un paradero de bus Y la G Hay un teléfono de SOS Que estos Estos teléfonos están en la autopista No sé si lo han visto alguna vez SOS Están en la orilla Se han visto ¿No? Y la letra H Que hay un Un paso bajo Bajo este Bajo esta cebra Que es donde debemos cruzar ¿Ya? Entonces Vamos uniendo Letter E ¿Con qué instrucción La vamos a unir? Con la ocho Number A Ask questions here Ya vamos Coloquemosla Sí Coloquemosla aquí Number 8 Ya ven La vamos a atachar Y la Una también está ocupada La vamos a atachar Tiene que ir calzando Letter B Me parece una imagen ¿Cierto? Que nos dice La velocidad ¿Con cuál? Number 3 ¿Cierto? Dice Don't drive fast here ¿Cierto? No conduzca rápido aquí 40 km por hora Una velocidad Aceptable Letter C Letter C La 2 Number 2 Don't drive fast here Sí Ok Don't drive fast here Letter D Es la letra F ¿Cierto? Perdón La de número 1 Que es Turn right here Debo hablar a la derecha Aquí Bien Pues esta es la 1 Letter E Four Four Number 4 Don't walk your toe here Yes Number 4 Four Y F Seven Seven Wait for the bus here Espere el bus aquí Seven Seven Vamos Letter G Six Six Call for help here ¿Cierto? Solicita ayuda aquí Number 6 Y La letra H Cinco Five Cierto cruza la calle aquí Entonces Nos calcaron todas Están todas bien Ahí está Eight Eight Three Two One Four Seven Six Five Parece el número telefónico Sí parece el número telefónico De repente Nine One Can you repeat? Yes It's Eight Three Two One Four Seven Six Five Ahí está No me quería salir Aquí sí Digo yo preguntas Pregunta ahora Las preguntas son gratis No Profe de repente La respuesta era Así Los números eran No No Profe No tengo ninguna duda No preguntas Dale